¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Somos Uno, el podcast de We Are Not Zombies. ¿Por qué no? No somos zombies, somos uno. Soy Héctor Romero Lecanda. Conversamos con personas que están haciendo la diferencia y me da muchísimo gusto poder conversar contigo, Isela. Isela González es la directora de la Alianza Sierra Madre y nos vamos hasta Chihuahua, Chihuahua, para platicar contigo sobre este maravilloso trabajo que realizan a favor y de la mano con los indígenas de la Sierra de Chihuahua. Qué gusto saludarte. Igualmente, lo último que dijiste me llena el corazón decir y de la mano con los rarámuri de la Sierra de Chihuahua. Así ha sido siempre. Siempre. Estamos hablando de cuántos años ya de la Alianza. Bueno, la Alianza Sierra Madre formalmente constituida como asociación civil tiene desde el enero del 2007. Sin embargo, yo en lo personal he estado trabajando con las comunidades donde está ahora la Alianza Sierra Madre desde hace 22 años. Desde hace 22 años he recorrido esos territorios en diversas condiciones, a veces en muy buenas condiciones de mucha alegría y a veces en condiciones de estrés, ¿no? Condiciones muy complejas, pero toda una vida sin duda, Isela, y por eso el reconocimiento y por eso el gusto de poder conversar contigo. Y de que compartas con Somos Uno justo algo de tu trayectoria, algo de lo que has logrado, pero lo más importante de lo que significa para ti en lo personal el trabajar por y con las comunicidades indígenas de la Sierra de Chihuahua, especialmente en la Tarahumara. Bueno, en primer término diré que ha sido un proceso, un proceso de ir identificando, identificando qué era lo que me tenía a mí con las comunidades. Yo llegué a esas comunidades como pasante de antropología social. Yo, mi carrera de origen y con la que me identifico todavía mucho, yo soy enfermera quirúrgica y después estudié antropología ya con mi familia, tengo dos hijas, un hijo, que ahorita pues son adultos, ¿no? Enfermera, salud, curar el cuerpo. Y la antropología es de alguna manera curar el alma a través de conocerlos. Exacto. Tú lo definiste muy bien. Desde la cultura occidental, desde la cultura de la sociedad nacional, como nos han formado, ha sido en una sociedad muy individualista, por un lado. Por otro lado, donde no nos han enseñado a todo el bagaje cultural, todo el patrimonio cultural tangible que se toca, intangible, que tienen las comunidades indígenas. Entre más tiempo caminas con ellos, te das cuenta que no eres indígena, de ninguna manera te puedes asumir como indígena, ¿no? Pero vas aprendiendo a ser esas personas. Para los indígenas es fundamental, para los rarámuri por lo menos, y también los odami, que es otra de las comunidades con las que trabajo, odami o tepehuanes, es fundamental la formación de las niñas y niños para enseñarles a ser personas. Pensamos que ya somos personas y que no habría que aprender. Por supuesto. Y pensamos que lo sabemos todo. Que lo sabemos todo porque tuvimos la oportunidad, tuvimos el privilegio de ir a la escuela, tuvimos el privilegio de que se nos pudiese haber dado estudios, ¿no? Y eso, estamos en esa burbuja, ¿no? Cuando llegamos a las comunidades indígenas y vemos la riqueza, dices, caramba, no sabía muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo me hice trabajando con las comunidades en la defensa de su bosque, de su territorio, de sus bienes naturales, de sus bienes culturales, sin ser antes, sin tener conciencia del cuidado del ambiente, yo me hice ambientalista. Y ese no es que esté en una organización ambientalista, ¿no? Ese ha sido mi día a día, estar reciclando, aunque en Chihuahua no se recicle la basura, estar cuidando el agua, regar mis plantas de alguna manera, cultivar en mi patio, en fin. Eso lo fui aprendiendo, pero lo más valioso que te enseñan es cómo se ve de diferente manera las etapas de la vida. Por ejemplo, te enseñan que a los niños y niñas hay que dejarlos, dejarlos, y mucha gente de fuera ve como que son desobligadas, desobligados, pero hay que dejarlos que caminen con la vida para que puedan enfrentar retos y los puedan superar y aprendan. Cuando nosotros somos sobreprotectores, ¿no? Ellos en su sabiduría dicen la mejor manera de protegerlos es dejarlos ser y dejarlos aprender. Claro, hay que dejarlos, hay que irnos nosotros a la fiesta del pezguino y ellos se van a quedar en casa porque se deben de cuidar. O los llevan y los dejan cuidar las chivas, o más bien los niños y las niñas son los que cuidan las cabras, ¿no? Y les enseñan todos los peligros, desde los peligros que se pueden enfrentar, encontrarse, por ejemplo, ahorita que hay mucha violencia, hombres armados, hasta encontrarse un reptil. Les enseñan, por ejemplo, de acuerdo a la cosmovisión rarámuri, los manantiales, las fuentes de agua, ahí viven seres, viven seres que hay que alimentarlos, que hay que cuidarlos, pero que hay que, ahí sí, enseñar a las niñas y a los niños que jamás deben de pasar por ahí porque los seres que viven en el manantial los pueden enfermar. O sea, hay como muchísimas cosas que para nosotros pudiese ser incomprensible, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho, mucho del mundo rarámuri y también del mundo odami es el respeto y sobre todo reconocimiento hacia los mayores, hacia las mayores. Aquí, en la sociedad occidental, a medida que vamos envejeciendo, nos convertimos como en algo que estorba, en algo que sí, ya trabajó, pero no tiene gran cosa ya que aportar a la sociedad. En la sociedad rarámuri y en la odami, es la gente que tiene más sabiduría por la experiencia que le ha dado la vida de caminar y son profundamente respetados y respetadas. ¿Cómo fue que llegó a ti el interés de trabajar por estas comunidades indígenas? Yo llegué como pasante de antropología social, como llega cualquier pasante de antropología social, con un tema de estudio, aunque yo era, pues, obviamente mayor, ya tenía familia, ya tenía ahí, estudié antropología siendo ya adulta, ¿no? O bueno, siendo no joven. Y llegué con la idea de comprender la forma de organización social y política de los tepehuanes o los odami, ¿no? De tal manera que llego al municipio de Guadalupe y Calvo y ahí me doy cuenta que hay muchas cosas que aprender y, pero también en el caminar, en el trabajar, me invitan a trabajar con una ONG donde yo participo y trabajo con mujeres, obviamente temas de salud reproductiva y cosas como también hacer... Gracias.